Hola amigos de La Sobremesa, muchas gracias por estar con nosotros como cada semana en este programa que distribuimos a través de todas las plataformas digitales de lajiribilla.mx de La Sobremesa y de palcoquintanarrense.com.mx Hoy tenemos a Isaac Hannix, Jorge González Durán. Así es, Isaac Hannix aspira a ser candidato ciudadano, candidato independiente. Sin partido. Sin partido, así es, por la presidencia municipal de Cancún. Y pues vamos a hablar con él acerca de este tema de ciudadanizar la vida pública de nuestro país, así secuestrada, pues por una pandilla de políticos, ¿no? Que a su vez han secuestrado a los partidos, donde tienen, pues ellos son los que deciden quiénes son candidatos y quiénes no. Y que han hecho difícil el acceso de los ciudadanos al poder, aún por la vía independiente de Isaac. Sí, Isaac, bueno, pues muchas gracias, Julio Jorge. La verdad es que es muy importante que podamos platicar del tema independiente a la ciudadanía. A ver, ¿por qué decides ser tu candidato independiente? Tenemos conocimiento que no es fácil, los requisitos son un poco complejos, ¿no? Sí, son bastantes los requisitos que nos pidió el YECRO para nuestra inscripción, con unas reglas que también son muy complicadas, porque estamos recabando el apoyo ciudadano por medio de una aplicación, la cual en verdad está fallando todos los días, y mínimo tres, cuatro veces al día tenemos que volver a reiniciar el teléfono y todavía tenemos que estar en un lugar donde haya Wi-Fi para poder enviar los apoyos capturados. ¿Donde haya Wi-Fi? Sí, es muy complicado, la verdad. Sin embargo, pues tenemos que jugar con las reglas que nos pusieron y ser positivos y seguir trabajando duro, ¿no? Y a la primera pregunta que me haces, yo decido ser aspirante a candidato independiente porque nos reunimos un grupo de personas, ciudadanos, que nunca hemos participado en la política, pero que sin embargo desde nuestras trincheras hemos trabajado por una labor social. La planilla que presentamos ante el YECRO, es una planilla de personas que han trabajado en asociaciones civiles, en fundaciones, y siempre han apoyado a los cancunenses desde donde ellos han podido, ¿no? Desde sus trincheras, y yo creo que merecemos una oportunidad nosotros los cancunenses sin tener que haber militado en un partido político para poder tratar de recuperar el cancun que estamos perdiendo, ¿no? Oye, Isaac, todo el mundo lo sabe, es en los partidos políticos, quienes aspiren a un cargo de elección, pues pactan, negocian, transan, dan posiciones, se reparten el poder y acceden. Digamos que dentro de la dificultad que pudieran enfrentar, es eso. Pero en el caso de los ciudadanos, dinos tú, ¿qué requisitos o qué acciones tuviste que hacer tan solo para estar en esta primera fase? Bueno, necesitamos una asociación civil, conformamos una asociación civil específica para inscribirla, la cual tenía que también tener una cuenta bancaria, que también tarda bastantes días en que te den, pues, todo el luz verde a cualquier banco para poder usar una cuenta bancaria asociada con tu, valga la redundancia, con tu asociación civil, trámites en hacienda para tener nuestra cédula, cartas de residencia, documentos de vecindad de cada uno de los integrantes del cabildo que propusimos, documentos personales como actas de nacimiento originales, recibos de comprobantes de domicilio, etc. En verdad, no fue fácil lograr la inscripción y, de hecho, al parecer, 14 personas, 14 diferentes propuestas existieron a lo largo del Estado y solamente pudieron 10 o 11 poder pasar a la segunda fase, que es la que estamos ahorita, desde hace dos días, recabando las firmas. ¿Y qué te animó a participar? Tú estabas, llevabas una vida más tranquila, ¿no? Dices, la política es confrontación, es someterte al escrutinio público, ¿no? ¿Qué te desmotivó a meterte a la palestra pública? Bueno, como bien dices, no había participado siempre desde la asociación civil que hace unos meses me hicieron presidente del Comité Municipal, pero hace más de 10 años trabajando en labor social con varias asociaciones civiles. Y el hecho de que haya yo nacido aquí en Cancún hace 36 años y mis padres hayan llegado 4 años antes que yo, 5 años antes que yo, pues le tenemos un amor muy profundo a esta ciudad. Yo aquí tuve mi niñez, aquí mi juventud y mi adolescencia, y ahora como padre de familia, pues tenemos que tomar acciones más profundas que lo que hemos venido haciendo desde nuestra familia, desde nuestra trinchera, porque el haber trabajado 10 años en la labor social, te das cuenta que el depender del voteo, el depender de la buena voluntad de algunos empresarios o del excedente de sus impuestos para que te puedan apoyar o de que cuando se le dé la gana al gobierno te dé y te tire una silla de ruedas y te lo echa en cara o te condicione tu voto, pues nunca va a ser suficiente para que podamos nosotros como sociedad cumplir y satisfacer las necesidades de los grupos vulnerables que tenemos. Necesitamos nosotros tener gente en el sistema en donde el recurso es constante y suficiente en muchas ocasiones para poder satisfacer las necesidades de una ciudad. O sea, tuvimos que cambiar totalmente de lo que hacíamos día a día desde el punto de vista de empresario, ahora vamos a ser servidores públicos, vamos a ser realmente empleados de los ciudadanos, eso es nuestra misión y vamos a dedicarnos a esta vida que definitivamente ese es el punto, necesitamos servir nosotros a los ciudadanos. Ese es el concepto de que tenemos que trabajar de democracia en este municipio y me gustaría que en este país también. Cancún ha tenido, sobre todo al principio, gobiernos buenos, presidentes municipales que han dejado huella, otros que han dado huella porque son malos y otros muy maletas, y otros peores. En general, sobre todo en los últimos años, ¿qué ha faltado justamente en los últimos años a partir de que cobras conciencia política y empiezas tú a analizar cómo se llevan las cosas públicas en esa ciudad? Desde tu punto de vista, ¿qué ha faltado en los gobernantes, en los alcaldes? Los cabildos no han sido la representación del pueblo. Primero, se han tomado decisiones sin consultar realmente a los ciudadanos. En mi caminar por las colonias desde hace varios meses, hemos preguntado si en verdad usted sabía que iban a privatizar al alumbrado público, si se lo preguntaron o no, lógicamente dicen que no. Es decir, la toma de decisiones que está haciendo el gobierno lo está haciendo sin consultar a los ciudadanos. Y estratégicamente el cabildo está maiceado y entonces se llegan decisiones sin que sepamos nosotros hasta el momento en que si nos van a subir un peso más el transporte, pues amanecemos con eso. No existe una democracia porque realmente no tenemos cómo frenar o consensar las propuestas y cuando el Ejecutivo las decide o el cabildo simplemente accede. No ha habido alguna acción en que realmente voten una propuesta. Han sido cabildos sumisos al presidente municipal, dóciles. Es correcto. Al servicio, serviles. Y tú, ¿cómo vas a integrar o cómo has integrado este cabildo que pretendes encabezar? Tenemos personas que cubren varios grupos representativos de Cancún. Tenemos mujeres que han trabajado con asociaciones civiles, mujeres que han trabajado en fundaciones, madres solteras que son mayoría en este municipio, jóvenes. Hay muchas madres solteras en Cancún, ¿verdad? Es correcto. Y desafortunadamente es un ciclo en donde cuando una mujer tiene que salir de su hogar para ser, ya es madre, ya es padre y además tiene que ser proveedora, abandona a los hijos, a los adolescentes y los deja en manos de las personas que los convencen para irse al lado oscuro de la vida. Y eso es un ciclo que tenemos que romper. Por eso uno de mis proyectos y mis propuestas son que creamos un sistema de cooperativas en donde vamos a poder financiar y hacer microempresarias a las mujeres para que desde su hogar puedan tener un trabajo. Y yo creo que está siendo de muy buena aceptación en donde nos paramos y lo comentamos porque es un mal que nos está quejando y que está haciendo que cada vez existan más delincuentes. Si jóvenes dejen la escuela porque la delincuencia desorganizada y la organizada pues los convencen de pasarse a ese mundo, ¿no? Y entonces tenemos que romper esas barreras y tenemos que encontrar que con el trabajo sí podemos lograrlo. ¿Cómo es tu estrategia para recabar estos apoyos? Explícanos cómo es el procedimiento. Tenemos varias estrategias, ¿no? Tenemos grupos de jóvenes que nos están apoyando, todos son voluntarios, todos han despertado, hemos intentado despertar esa apatía por la política que tienen. Nuestros jóvenes tenemos que activarlos y afortunadamente hemos hecho brigadas en donde ellos en diferentes puntos de la ciudad instalamos un módulo para que podamos platicarles del proyecto a los ciudadanos y de ahí recabar las firmas, ¿no? Otra estrategia muy bien es medios de comunicación, tratar de que esto suene un poquito porque sí necesitamos que los ciudadanos se integren en esta etapa democrática que es elegir a un candidato independiente, ¿no? ¿No notas un poco de indolencia en la ciudadanía? Un poco de desencanto, un poco de decepción. Motivado por esto que decía Julio, ¿no? Que hemos padecido, creo que los gobiernos buenos que tuvo Cancún, o en sus inicios, ¿no? Así es. Como investigador de la historia de Cancún lo sabes. Sí. Pero en los últimos tiempos hemos tenido gobiernos malos. Así es. Y dos o tres muy malos. Así es. Esto sí impacta a la gente, ¿no? Sí. O sea, impacta el ánimo. Desanima. De no querer participar. ¿Cuál es el ánimo de la ciudadanía que tú has podido palpar? Porque hemos visto que tú caminas, ¿no? Estás ahí en las colonias, en las calles, en contacto con la gente. ¿Cuál es el ánimo que has podido percibir? Hay mucha apatía. Definitivamente el pensamiento generalizado de los ciudadanos es todos son iguales. No hay nada diferente que me puedas ofrecer. Y es por eso que estamos luchando mucho en este proyecto porque la gran diferencia entre un proyecto independiente y un proyecto partidista es que vamos a llegar a la presidencia municipal sin compromisos. y eso es lo más importante. Llegar a una presidencia municipal donde no tengas que darle a tus militantes o a tus dirigentes de tu partido su mochada, ya sea con un puesto, con un contrato, con un dinero, va a ser mucho la diferencia, ¿no? A ver, díganos la verdad. ¿No tienes algún padrino o padrinos que te estén impulsando a esta... pues a este proyecto, a esta aventura? Aventura, dicho en el buen sentido de la palabra, porque la vida misma es una aventura. No tienes ahí gente detrás que te diga mira, Janice, te vamos a apoyar, pero cuando llegues nos das estos contratos, nos das estas obras, vamos a ganar de manera maniada esta licitación. porque así pasa, así ha pasado. Claro, y eso es muy razonable porque pues tenemos incluso candidatos independientes, aspirantes a candidatos independientes que han militado muchos años en un partido y de repente se vuelven otro tipo de ideología, pues es muy raro, ¿no? Pero contestando concretamente a lo que me preguntas, no, tenemos mucha gente que nos motiva, tenemos mucha gente que conocemos por haber nacido aquí, porque mis padres son pioneros y que nos dice adelante, incluso políticos que nos dicen que qué bueno que estoy en esto y qué bueno que estoy sin partido, porque ellos mismos saben que la imagen que representan actualmente está muy denigrada. Sí, hay muchos que después de militar en un partido, es más, sin dejar de militar, porque creo que ni han renunciado, van y se han inscrito como aspirantes a las candidaturas independientes, dándole a esto una atmósfera de simulación, correcto. Que se supone además que no pueden, porque la ley dice que solamente pueden aspirar a una candidatura por la vía del ciudadano a aquellos que en los últimos dos años no hayan tenido una relación partidista, o no hayan militado con un partido político. Es correcto. O ocupado cargos también, ¿no? Así es. Muchos de ellos han ocupado cargos y han militado. Pero en fin, no es fácil el camino que escogiste. ¿En qué sector de la población ves más la oportunidad de participación en los hombres, en las mujeres, en los jóvenes? ¿En quiénes? Así de manera muy global. Veo que hay mucho entusiasmo del proyecto independiente con las amas de casa, con las madres solteras, porque son las que han sido más golpeadas, más discriminadas y sobre todo más usadas por los partidos políticos. De una u otra forma las controlan o las intentan controlar con una despensa, con un pago mensual, que ni siquiera alcanza para dos, tres días, en el gasto diario. Y ellas ya están cansadas de lo mismo, ¿no? Ellas están siendo utilizadas dos, tres meses a veces y, pues, tres años de maltrato en todos los sentidos. Ellas son las que quieren un cambio. A mí, mi misión es involucrar a los jóvenes. Ese es mi trabajo. Estoy tratando de acudir a la mayoría de escuelas, preparatorias, universidades, e integrarlos a la política, porque ellos son los que, además de ser mayoría, son los que traen las mejores ideas para poder cambiar el rumbo de nuestro Cancún. Pero necesitamos convencerlos. Es nuestro trabajo, si estamos en este ámbito, ahora que tenemos que convencerlos. No podemos esperar que ellos vengan solos a decir quiero participar en la política, por la mala imagen que tiene desafortunadamente la política en nuestro país. ¿Estás usando módulos en esta estrategia para recabar firmas? ¿A dónde los llevas? Pues son módulos que constantemente los movemos, dependiendo de los días. Sabemos que hay días que tenemos más afluencia de gente en ciertos puntos de la ciudad y pues estamos tratando de avisar a la ciudadanía por medio de las redes sociales en dónde vamos a estar el día siguiente para que si desean brindarnos su apoyo y platicar un poco más de este proyecto, pues nos puedan apoyar por ese lado. Además de percibir este desánimo que hemos hablado por parte de la sociedad, ¿con qué te encuentras? ¿Qué te plantean? ¿Qué te piden? ¿Qué te sugieren hacer? El 50% de la gente desafortunadamente cuando llegamos a pedir un apoyo ciudadano nos pide cuánto le vamos a dar a cambio. ¿Y qué les dices? Pues nada, les vamos a dar mucho trabajo si nos apoyan. Eso es lo que vamos... En este momento no les vamos a dar nada, pero sí vamos a hacer un plan en donde ellos van a poder tener trabajo cuando lleguemos a la presidencia municipal. Y tú, hablando de trabajo, cuando llegues a la presidencia municipal en caso de ganar naturalmente, ¿a quiénes vas a nombrar para que colaboren? El ayuntamiento tiene muchas direcciones, ¿no? Sí. Y abarca diversos ámbitos de la vida pública municipal. Secretarías, direcciones. Desde tránsito, seguridad pública, obras públicas, desarrollo urbano, oficialía mayor, que es la encargada de... No solo de ver la cuestión del personal, sino de las compras. De las compras. Fiscalización. De la administración propia del ayuntamiento. Es una administración grande, compleja, que requiere de personal... Bueno, hay muchos... ¿A quiénes vas a nombrar? ¿Ya has pensado en el perfil? Supongo que hay un camino muy fácil, ¿no? El nombrar a tus cuates, a familiares... No, no, para nada, al contrario. No, o sea, ahí es más fácil. ¿Y es compadres a compadres? Compadres. No, no tengo compadres. Cuñado al... Con cuño al... Pero después sí mi compadre. No, realmente... Este... Realmente tenemos que trabajar de una manera muy inteligente en nombrar a las personas que van a estar en las diferentes direcciones porque tienen que ser los perfiles correctos. Es más importante el querer servir que la preparación misma. Es decir, es más importante la actitud que la aptitud. Ambas son, pero yo, en el servicio público, yo veo que por más que tengas personas preparadas, si ellas no están acostumbradas a servir, no van a entender cómo llevar una dirección. Y en el esquema que estamos manejando, que sí tenemos muchos apoyos de empresarios, de gente que nos quiere decir, oye, te apoyo con vales de gasolina, te apoyo con vehículos para que puedas lograr el objetivo que necesitamos todos los cancunenses, hicimos un ejercicio en donde nadie va a poder aportar más del 5% del total de lo que podemos gastar. Es decir, nadie se va a adueñar de este proyecto para decir, tienes que poner a mi hijo como director de fiscalización porque te apoyé. Entonces, en ese sentido, estamos protegiendo el mismo proyecto de las inversiones o de las ayudas de la gente que nos está dando y es muy importante ese tema. ¿Cómo se puede votar los que quieran apoyarte? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué deben llevar? Nos pueden, por redes sociales, Isaac Hannix, Isaac con doble S, importante, que lo busquemos en Facebook, ahí tenemos la ubicación de las oficinas, ahí tenemos los números de teléfono, no tienen ustedes que trasladar eso a la oficina, ustedes nos mandan un mensajito y con mucho gusto vamos a su domicilio y con la aplicación y con el IFE o INE original, pues hacemos el registro. Y es muy importante aclarar que el apoyo ciudadano que estamos pidiendo ahora no compromete el voto. Ustedes van a poder, en caso de que así lo deseen, apoyarnos. Es votarte para que tú seas candidato. Es apoyarme, apoyarme para que podamos ser candidato independiente. Y luego el primero de julio también ojalá que esperemos que sea un efecto carambola y también nos... Y ahí sí voten por nosotros. De congruencia. Claro, claro. Pues muy bien. Y tienes la fecha límite para hacer esto, ¿cuándo? 6 de febrero. 6 de febrero es el último día que tenemos para recabar nuestras firmas. Son 8.547 firmas que necesitamos obtener. El día de hoy, 16 de... Empezamos hace dos días. Y procurar, y procurar tener algo más, ¿no? Porque se está... Estamos viendo a nivel nacional ahorita que muchos de los apoyos recabados por los candidatos independientes en la presidencia de la República, los aspirantes, se están echando abajo. Les anularon varios, ¿no? Incluso aparecieron credenciales de lector falsas. Sí, tienen que ser credenciales originales, no puedes tomarle la foto a una copia o tomarle la foto a la foto de la credencial. Y sí, pues tenemos que tratar de tener mínimo el doble de las firmas en caso de que hayan algunas incongruencias por los voluntarios, que al momento de tomar una foto pues no sale muy clara porque la cámara del teléfono no es muy buena y entonces el INE te la está declarando nula. Muy bien. Muy bien. Pues mucha suerte. Muchísimas gracias, gracias. Gracias por la invitación. Maritz. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, Julio César, Silva. Pues muchas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros en la sobremesa. Recuerden, les... Ayúdenos a compartir estas entrevistas, estas charlas que tenemos aquí para ustedes en todas las plataformas digitales de la jiribilla.mx de la sobremesa y de palcoquindarose.com.mx Hasta la próxima.